Hola bienvenidos, les habla AMI 1991-105 y este es mi primer video acerca del sistema operativo GenuLinux en la distribución de Ubuntu 10.04 LucidLinux Bien, en este video enseñare como convertir un archivo de video típico de Youtube con el formato .flb, archivo flash, a un formato de audio mp3 Esto con el fin de que pues, bueno para no estar abriendo internet o si lo queremos grabar ese archivo o esa canción por ejemplo En un dispositivo portátil ya sea este un iPod o un mp3 Bien, lo primero que tenemos que hacer es instalar un programa denominado Sound Converter o Convertidor de Sonido Bien, este programa se encuentra disponible en los repositorios oficiales de Ubuntu, así que pues vamos a instalarlo Bien, vamos a instalarlo por medio de la consola y por medio de, bueno, del entorno gráfico Bien, para abrir la consola o la terminal tecleamos CTRL-ALT-T al mismo tiempo y se nos abre la consola Bien, vamos a teclear la siguiente orden, sudo para derechos de administrador para que nos permita instalar un programa sudo appget install sound converter junto Muy bien, damos un enter y bueno, escribimos nuestra contraseña con la que iniciamos sesión en Ubuntu Enter y bueno, a ustedes se les instalará, yo ya lo tengo instalado y entonces pues ahorita no me va a instalar nada ni me va a actualizar nada Bien, ya con esto pues lo instalamos Y la otra forma de instalarlo, hay otra forma por supuesto que es mediante el sistema, bueno El gestor de paquetes Synaptic, perdón Bien, para irnos al gestor de paquetes nos vamos a menú, sistema, administración, Synaptic O bien, también nos podemos ir al centro de software de Ubuntu Y bien, en el apartado, bueno ya que lo abrimos aquí podemos escribir Sound Converter O bien, nos vamos a sonido y video Y nos vamos a conversor de sonido Y aquí en vez de decir desinstalar, va a aparecer instalar y pues lo instalamos Muy bien, una vez instalado nos vamos aquí al menú y nos vamos al apartado de sonido y video En sonido y video escogemos conversor de sonido que es el programa que acabamos de instalar Lo abrimos y mientras vamos a minimizarlo Bien, sucede que en algunas ocasiones nos gusta una canción, una banda por ejemplo Y esta banda, bueno, los discos de esta agrupación musical son muy difíciles de encontrar en internet O en cualquier otra, o en una tienda de discos, por ejemplo Aquí no venden este tipo de música, ok Y aquí lo que abunda es Madonna y esas cositas, ok Bien, esta es una buena banda, la recomiendo Este, es bueno, para mí es buena música, es un estilo martial industrial Es una música muy, muy underground, ok Muy, muy poco, muy poco común este tipo de música Muy bien, para, bueno Y bueno, en este caso, si nos gusta, bueno, nos gusta esta canción Este, y nos gusta esta banda y no tenemos como conseguir los discos Pues una opción es hacer esto Muy bien, tenemos que esperar a que el video, en este caso en Youtube, cargue Cuando el video ya cargue, esto va a estar totalmente en rosita O sea, ahorita ya está cargado Y bien, una vez que esté cargado, nos vamos a ir aquí al menú de Ubuntu Y nos vamos a ir a lugares, en lugares escogemos equipo Bien, en equipo nos vamos a sistema de archivos Que es donde está, bueno, está todo el sistema Linux Y aquí se encuentra una carpeta que se llama TMP Es la carpeta temporal de archivos temporales, ok De internet o de nuestro sistema Bien, vamos a abrirla con doble clic Y bien, aquí está nuestro video Que ya se cargó de Youtube Lo que vamos a hacer es darle clic derecho y le vamos a decir Copiar a escritorio En este caso yo lo voy a copiar a escritorio Para que sea un poquito más fácil de entender Vamos a minimizar esto Y vamos a minimizar internet Una vez que ya tenemos aquí el video Vamos a abrir el conversor de sonido Vamos a maximizarlo Y vamos a arrastrar el video Descargado de Youtube Directamente aquí Este, bueno, este archivo es un tipo Es un archivo de video.flb Y nuestro objetivo es convertirlo a un MP3 Para poderlo reproducir en nuestra máquina O en un dispositivo portátil Como un archivo de sonido Bien, para convertirlo Primero nos vamos aquí a la barra de menús Y en donde dice editar Damos clic y seleccionamos preferencias Bien, aparece una ventana En esta ventana le vamos a decir Donde colocar los resultados Nos pregunta Entonces, bueno, yo ahorita le voy a decir Que va a ser en la misma carpeta Que el archivo original O sea, se va a elaborar aquí En el escritorio Si queremos seleccionar otra carpeta Únicamente seleccionamos documentos Por ejemplo Y bueno Y ahí se nos va a guardar nuestro archivo Cómo nombrar los archivos Yo ahorita le voy a decir Que va a ser del mismo nombre Que tiene este video Tipo de resultado Le voy a decir que va a ser Un archivo en formato MP3 Un archivo de audio El OGG .ogg Es el archivo de audio Por defecto de Linux De Ubuntu Y bueno Aquí vienen otros tipos de audio Ahorita le voy a decir Que va a ser MP3 La tasa de bits Le voy a decir Que va a ser variable Que es la mejor calidad Aquí vienen otras calidades Yo le voy a decir Ahorita mientras que va a ser variable Y en la calidad Le voy a decir Que va a ser una calidad Demasiada alta Aquí vienen varias calidades Muy baja Baja Normal Alta Muy alta Yo le voy a dar La mejor calidad Va a estar Aquí bueno Dice tasa de bits Objetivo Va a estar a 320 KB por segundo Muy bien Una vez que ya tenemos esto Le vamos a dar cerrar Y proseguiremos a darle click A este botoncito Que es convertir Y bueno Comenzará Bueno se nos Comenzará A elaborar el archivo El peso del archivo Dependerá Si el tipo de audio Es de mucha calidad Pues será más pesado Y si es de menos calidad Pues va a ser menos pesado Y también dependerá De pues cuánto pesa El archivo que estamos convirtiendo El original Ok Muy bien Una vez que ya Que ya haya terminado De convertir el archivo Nos va a aparecer Esta notificación aquí Y bueno Le vamos a dar limpiar Y vamos a cerrar esto Bien Ahora ya tenemos Nuestro archivo Bueno Este era un archivo De YouTube De YouTube Perdón Un archivo de video Y ahora es un archivo MP3 Ahora ya lo podemos guardar En un iPod por ejemplo Nada más le podemos Cambiar el nombre Para ubicarlo bien Y bueno Ya lo podemos reproducir Ahorita el sonido Ahorita el sonido No se escucha muy bien Porque pues El video no me lo permite Así Y bien Ahora Como descargamos Un video de internet Que no sea de YouTube Bien Es exactamente Lo mismo que hicimos Para YouTube En este caso Yo bueno Yo ya tengo Cargado aquí Un video de Khan Un arquitecto Lois Khan Se llama así El arquitecto Está cerca de una biblioteca Me gusta mucho Y bueno Este video ya cargó todo Lo voy a pausar Y bueno Es lo mismo que en YouTube Que YouTube En vez de que se cargue aquí Rosita Aquí se carga gris Normalmente está negro Y conforme va avanzando Se va poniendo gris Bien una vez que ya tenemos Este El archivo cargado En internet Nos vamos igualmente A temp A temp Y vamos a decirle Aquí bueno Al ladito de esta Si quieren cerramos Este video De leersele Para no confundirnos Y seleccionamos este video Clic derecho Y lo voy a copiar A escritorio Ya puedo cerrar La carpeta temporal Y bien Ahora si Si abro este archivo Pues ya está Ya está el video Ok Muy bien Pues esto ha sido todo Ahí espero sus dudas Sus comentarios Y por supuesto Sus críticas Este Estaré publicando Más videos Tutoriales O De diferentes aplicaciones Aquí en la En el sistema operativo Geno Linux En la distribución De Ubuntu Bueno pues Esto ha sido todo Y gracias Y espero que les sirva de algo